jajaja está ahí está ahí está ahí dame el otro pero es para que te lo mato no es para que te me guste los 200 oh shi misadres de vida oh shi que es mas gusto que tu eres la verdad el se metió un 200 yo te he eliminado por hecho me pusiste aburrecido Gabriel te quiero mucho pero me pusiste aburrecido por eso es que le coges bullying por eso es que este siempre pa' un lado por eso es que siempre esta clipeado por eso eres hijo